Hola amigos de M de Latino, soy Ángel Gallegos, actual Mr. México en mi categoría, he sido tercer mundialista, vamos iniciando este año trabajando fallas, mejorando e ir a los siguientes eventos. Previo visto, vamos a Mr. México Juvenil Nacional, vamos a Mr. México Nacional para ir brincar a Norteamérica, después sigue primero Dios a Mundial Junior y Master y pelear por el absoluto del Mr. México. En este momento voy a Arnold Classic, Ohio, voy a Men's Physique, vamos trabajando en dieta, mejorando mis fallas, ya que este evento es de gran competencia. Estoy muy emocionado ya que es mi primer Arnold, es mi segunda vez que voy a Estados Unidos a competir, representando a México, claro, levantar el nombre en alto. A como va acercándose el tiempo voy a ir bajando mis calorías para lograr ir desintegrando más, un poco más de la grasa e igual definiéndome más. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a mis fans y a mi entrenadora ya que ella me ha apoyado mucho y enfocado y todo se lo agradezco a ella. Gracias a M de Latino. Hola M de Latino, yo soy Noemi Trainer, como me conocen, soy la entrenadora de Ángel Gallegos, estoy en su preparación rumbo al Arnold, Ohio y un poquito apresurados para los cambios porque realmente es una fecha cercana y estamos en ese proceso de llevarlo al 100. Antes empieza la preparación para ir cortando un poquito el agua y se vaya definiendo más, pero todo lo hacemos de una manera natural, lo hacemos a través de alimentación que te ayuda a sacar agua y con el tiempo suficiente para que no sacrificen demasiado. Yo creo que llegan en el momento perfecto, además tuvimos un año para conocer bien el metabolismo y el proceso de Ángel, entonces ahorita es bien fácil llevarlo a ese punto. Es una manera sencilla, sin sacrificarlo tanto porque si de por sí cortando un poquito los carbohidratos bajan un poquito su nivel de energía y su estado emocional no debe de llegar ni agotado ni cansado, debe llegar con una actitud al 100%. Saludo a toda la gente de M de Latino, que lo sigan, van a ver cambios, van a ver cosas mejores y gracias por todo el apoyo. Mi primera falla en la que yo me ubico es el frontal, así que empezamos con un press militar, bajamos y totalmente suspendemos el peso, pero sin estirar los codos, ya que así caería el peso y te puedes lastimar la articulación. Entonces bajas a más de 90 y elevas sin estirar los codos. Tenemos que buscar el modo de estirarlo, ya que así le das una recuperación y así podrás incrementar más. En este siguiente ejercicio brincamos a los frontales, dándole un segundo ataque al frontal con elevación hacia adelante. Intentamos sostenerlo arriba y bajarlo un poco más despacio. Si se dan cuenta, para este ejercicio manejen los pesos que puedan sin necesidad de que su espalda se les columpie. Tenemos que estar lo más rectos posible y controlar el peso. Brincamos a la segunda cara del hombro, ya que es el lateral. Igual, para seguir trabajando un poco la parte frontal del hombro, las mancuernas son hacia adelante. Igual quieres hacerlo más estricto a las laterales, nada más haces más atrás las mancuernas para que trabajen totalmente la segunda cara del hombro. Es un peso moderado, el cual sin necesidad de estarte columpiando y controlando el peso. Vuelvo a dar este ejemplo, los codos no se estiran, son un poco erguidos para que el movimiento sea totalmente en el hombro. Seguimos con press militar con barra olímpica detrás de la nuca. Pega en la espalda directo al respaldo, sin necesidad de hacer adelante el cuello. Bajamos a 90 grados, no estiramos el brazo, ok, para que no caiga el peso en el codo. Es muy recomendable traer a una persona atrás para que nos ayude a la hora de colocar las barras, ya que eso puede provocar un accidente. Esto me ayudará con la fatiga de mi hombro, ya que no podría haber peso libre, así que un aparato directo para posterior no cae mal. Si se dan cuenta en este aparato, pues cargo más porque los aparatos te ayudan bastante, ya que la postura es recta y no interfiere nada más el hombro posterior, ya que es tercera cara del hombro. Esto fue todo por hoy en esta rutina de hombro. Gracias por seguirme, vamos a seguir adelante este año. Mi página de Facebook es Ángel Gallegos y mi página es Ángel Aestrit Gallegos. Pueden ver mis entrenamientos, pueden ver los tips que doy y dieta. Gracias M de Latino.